Bueno, mi nombre es Hipólito Romero, soy ex alumno de la escuela hasta mi lado del campo de Lomas de Garones, González, Catán. Terminé los estudios primarios en el año 1971. De ahí en adelante, pues pasando el tiempo, me fui de mi querido Catán a vivir una vida nueva, pero sin dejar atrás a mucha gente, a la cual siempre llevo en mi corazón, que son mis compañeros de primaria, ellos fueron, han sido y seguirán siendo parte de mi infancia. Es por eso que, deseando cumplir un sueño, hice algo gracias a la nueva tecnología, que es el Internet, de hacer un grupo, un grupo de estudiantes egresados de la escuela 77. Y a Dios gracias, me ha servido para reencontrarme con muchos compañeros. No solamente de séptimo grado, de sexto, de quinto. Entonces, todo eso me ha llevado a darme cuenta de que el sueño que siempre tuve lo voy a poder lograr. Ese sueño ha sido siempre el de volverme a encontrar con mis compañeros de primaria, poder compartir y recordar cosas que viví con todos ellos. Creo que sería ingrato nombrarlos a unos y a otros no. Bueno, también tuve también la posibilidad de contactarme con compañeros que me están dando una gran ayuda para lograr mi sueño. Un sueño que quizás a muchos les guste. Algo que en los 63 años que tengo siempre quise poder lograr. Volverme a encontrar con todos ellos o con los que estén, ya que sé que algunos se han ido, pero que sigan acá, en mi corazón. Tengo la posibilidad de hacer algo muy lindo. Algo que se mantendrá en el recuerdo de todos ustedes. De la mayoría de los que estén y los que vengan. Es por eso que les digo. Hoy, Hipólito Romero, Poli como me decían en mi escuela y en mi barrio. Los invito a todos a estar presentes ese día. Les mando un abrazo enorme a todos. A todos en general. Y los espero para llegar al momento. Tienen un grupo que armé. Que me gustaría que todos aquellos que conocen, algún compañero o saben de él, le comuniquen y le avisen. Para que este año, si Dios quiere, que se van a cumplir los 50 años de haber dejado la primaria, nos volvamos a encontrar de nuevo. Quiero agradecer en nombre de todos a dos personas. A vos, Mónica Gumercindo, por haberme ayudado en algunas cosas. A vos, Holguita, que sos la que está en González Catán y puede movilizarse como lo haces. Gracias a todos por la linda infancia que me han dado. Les mando un abrazo, un beso y nos vemos pronto.